Muchos países del mundo se han recuperado aparentemente del colapso económico que ocurrió el año pasado. Las tasas de desempleo están volviendo a la normalidad de una forma muy acelerada. El número de negocios que están en quiebra han alcanzado sus mínimos de los últimos dos años y el mercado de valores están en una zona de máximos históricos. Todo esto parece demasiado alentador para la economía y el mercado, pero en realidad estamos pasando por el experimento económico más grande y aterrador de la historia. Un experimento que podría ayudarnos a traer una edad de oro a partir del nuevo modelo económico o podría desencadenar en una nueva etapa oscura que el mundo jamás había presenciado. En el siglo VII en China, las monedas de cobre se utilizaban como el principal medio de pago para los comerciantes chinos, pero estos comerciantes en ese momento se encontraron con un problema y es que estas monedas de cobre eran bastante pesadas, por lo que cargar con una gran cantidad de estas monedas para poder comerciar con ellas por los alrededores de la ciudad suponía un gran inconveniente. Para resolver este problema a los comerciantes chinos se les ocurrió una brillante idea. ¿Qué sucedería si depositas estas pesadas monedas en una entidad a cambio de un pagaré o un billete que representase el valor de estas monedas? Pues sencillamente, pues que las personas no tendrían que cargar todo el día con esa cantidad de monedas que igualmente no utilizarán, y podrían guardarse de una manera segura en una única ubicación. Este era un win-win, ganar-ganar, tanto para la entidad que se encargaba de esto, como para los comerciantes que podían hacer una transacción mucho más simple. En este momento nació de una forma primitiva el papel moneda y la moneda fiduciaria, que se fue implementando a través de todo el sistema económico de China. Luego de implementar esta nueva manera de hacer negocios, el gobierno chino notó algo muy raro, y es que se produjo una escasez de cobre, que obligó al gobierno a crear más de estos pagarés y que se forjaran menos de estas monedas de cobre durante un tiempo. Debido a este acontecimiento, el gobierno vio una oportunidad a impulsar su economía de una manera agresiva. Esto se hizo a través de grandes gastos por parte del gobierno, que estuvo utilizando esta emisión de pagarés y billetes, para poder invertir mucho más en infraestructura del país y para hacer crecer su economía. Tras tomar estas decisiones, se empezaron a forjar el experimento más importante jamás realizado. Y como veremos próximamente, existe un paralelismo entre estos experimentos hace más de 7 siglos y lo que está ocurriendo a día de hoy. Es decir, que en pleno 2021 estamos repitiendo el mismo experimento. A partir de esta gran emisión de billetes en China, aparece por primera vez el papel moneda o el papel fiduciario. Esto significa que este dinero no tiene un respaldo como el oro o el cobre. Su valor se determina por la confianza de las personas en este papel. El papel fiduciario estaba considerado un monopolio del gobierno, que permitió al gobierno chino controlar su propia moneda por primera vez. Y durante algunas décadas esto funcionó muy bien, pero pocos estaban viendo una amenaza que estaba surgiendo en Asia Central y que cambiaría la historia para siempre. Un hombre llamado Temujin había unido recientemente a las tribus mongolas en el año 1206 y poco después se hizo conocido como Genghis Khan, que realizó una de las conquistas más grandes de la humanidad con varios sucesores, que luego formaron la dinastía Yuan en 1271 y tenían el control absoluto de China. Durante esta dinastía apareció el nuevo gobierno chino-mongol, que quería seguir gastando el dinero del gobierno para seguir financiando sus guerras y sus conquistas. Pero en vez de preocuparse por la deuda pública, decidieron seguir imprimiendo papel moneda para financiar sus guerras. Pensaron que como eran el gobierno y tenían un monopolio sobre sus monedas, podrían hacer absolutamente lo que quisieran, por lo que esencialmente elevaron su papel moneda sin ningún respaldo como el oro o el cobre y lo convirtieron oficialmente en la primera moneda fiduciaria del mundo. Así que este nuevo imperio sentó sus bases sobre una nueva teoría económica, que funcionó durante un tiempo. Pero luego de varios años de posguerra, la deuda y la inflación económica de la dinastía Yuan comenzó a colapsar. En aquel entonces la inflación se elevó hasta el 80% a principios de 1300. A principios del año 1300 hubo una gran crisis de deuda, donde la población se empobreció en un lapso de cinco años. Y la teoría del gobierno sobre cómo imprimir dinero no podría resolver sus problemas económicos. En este punto el sistema se derrumbó. Y fue esta caída económica, combinada con la incapacidad del gobierno para ayudar a sus habitantes que habían sido golpeados por varios desastres naturales, lo que llevó al colapso de la dinastía Yuan en 1370. Y todo lo sucedido en esta dinastía nos trae hasta el día de hoy. Como todos ya sabemos, los gobiernos de todo el mundo han recopilado niveles récords de deuda, para poder mantener sus economías a flote durante esta pandemia. También han impreso dinero a niveles récords. Son niveles de emisión de papel moneda muy comparables a los de las dinastías Yuan a principios de 1300. Y la razón para que los gobiernos estén haciendo esto es muy similar a la historia de esta dinastía. Y es que en ambos casos hubo un gran evento que causó que los gobiernos gasten mucho más dinero de lo que deberían, e ignorasen el nivel total de deuda que tenían. Por el momento en la actualidad esta estrategia está funcionando, al igual que lo hizo con la dinastía Yuan. Y realmente no hemos visto ningún impacto en el corto plazo. Sin embargo, hemos agregado un 40% de la oferta monetaria mundial en los últimos 14 meses. Y esto nos lleva a lo que algunos están llamando la teoría económica monetaria moderna. Voy a intentar simplificar este término lo máximo posible. Así que si te está gustando el video, déjame tu like, suscríbete para que no te pierdas esta valiosa información y muchas gracias por escucharme. Esencialmente, lo que los economistas están diciendo es que mientras un país posea su moneda como monopolio público, puede imprimir tanto dinero como sea necesario para evitar un colapso económico. En cierto sentido, el gobierno ya no está restringido por ingresos fiscales o déficit, siempre que puede imprimir la cantidad correcta de dinero con el fin de evitar grandes contratiempos económicos. Aunque cabe destacar que la economía moderna es un tema complicado, y esto que les he explicado es una simplificación de cómo funciona. Pero aún así estamos viviendo posiblemente el experimento económico más peligroso de la historia justo en este momento. Y realmente apenas hay personas que conocen esta realidad. Como ya hemos mencionado, esto es un experimento a gran escala y solo existen dos resultados posibles. El primero es que la oferta monetaria se vuelva estrictamente controlada por los gobiernos del mundo y las economías de todo el mundo, obviamente. Y las economías de todo el mundo se adapten a esta nueva teoría monetaria. Esto ha funcionado algunas veces, piensa en Japón o en Italia, países que aún tienen toneladas de deuda, pero que nunca han pasado por un colapso económico, sino que más bien han sufrido algunas pequeñas reflexiones. Pero también existe otro posible resultado, el número 2. Y es que este experimento monetario falle y entremos en un gran colapso económico a nivel mundial, donde las monedas carezcan de valor y ya no sean útiles para poder comerciar. En este punto nos puede surgir una gran pregunta. Si tenemos en cuenta que el 40% de la oferta monetaria mundial se creó en los últimos 14 meses y sin embargo la inflación solo aumentó 2.5% en lo que llevamos de este año, nos surge la siguiente cuestión. ¿Por qué la inflación no está creciendo a un ritmo superior? Bueno, hay algunas razones por las que esto no está sucediendo. Una de ellas es que la inflación se da cuando hay una mayor tasa de empleo y cuando las empresas pueden operar a su máxima capacidad. Y el mundo no se encuentra en ese punto, es decir, todavía hay muchos países que están enfrentando dificultades por los encierros y las limitaciones debido al famoso problema. Pero existe otra posibilidad más grande y aterradora, de por qué la inflación no está aumentando a gran velocidad. A este se le conoce como cascada económica. En cierto sentido, cada uno de los colapsos económicos de la historia no son eventos que ocurren en unas pocas semanas o meses. Suelen ser un proceso que es adaptable en un principio durante algunos primeros años, pero más tarde después de varios años puede desencadenar una dramática y fuerte caída más tarde con el pasar del tiempo en forma de cascada. Hay muchos grandes economistas e inversores que ven nuestra trayectoria económica como lo que sucedió en Alemania en la década de 1920. Por ejemplo, Michael Barry, que predijo correctamente algunos colapsos económicos como la burbuja.com o la gran crisis inmobiliaria del año 2008, donde obtuvo una gran rentabilidad económica. Ha estado opinando recurrentemente a través de su cuenta de Twitter de una terrible crisis inflacionaria. Desde febrero de este año ha estado afirmando que la crisis inflacionaria suele estar prescindida por una situación económica en auge, con un mercado de valores en máximos históricos y con el aumento de las fortunas de la noche a la mañana. Pero más tarde existe un punto de inflexión donde aparecen disturbios civiles y un aumento del crimen acompañado de un alto coste de vida y en última instancia un alto grado de pobreza y una incapacidad de los gobiernos para revertir esta situación. Y es que existen grandes paralelismos entre lo que está sucediendo a día de hoy y lo que pasó en Alemania en el año 1920, donde se aprecia que inmediatamente después de la primera guerra mundial, Alemania comenzó a imprimir más dinero para ayudar a pagar sus deudas gubernamentales. Tras el primer año el mercado alemán fue relativamente saludable, de hecho muchos ciudadanos notaron que tenían un poco más de efectivo disponible y comenzaron a invertir en el mercado de valores, pero un año más tarde el marco alemán atravesó un alto nivel de inflación que causó problemas económicos graves, pero las monedas en sí no colapsaron y se mantenieron relativamente estables durante otros dos años, pero a medida que las deudas se acumulaban y se ignoraba el aumento del déficit, finalmente en 1923, debido a una hiperinflación severa y un colapso económico, el país entró en quiebra. A partir de ese momento crearon el conocido como marco seguro, sobre el cual no estaba permitida la emisión de ese nuevo papel moneda. Ahora pensemos por un momento que Alemania tardó 5 años en experimentar un colapso económico desde que comenzó a imprimir dinero. Con esto no estoy diciendo que en la actualidad vaya a suceder exactamente lo mismo, pero no sería razonable tampoco pensar que este escenario no es una posibilidad. Otra cosa que debemos entender y tener en cuenta es que nuestra generación ha vivido una edad de oro desde 1950, una época en la que la persona promedio en el mundo se encontraba en una situación de severa pobreza, sin electricidad, una tasa alta de mortalidad y muy bajos recursos. Y a lo largo de estos últimos 70 años, esta situación de alta pobreza solo existe en un 6% de la población que no tiene acceso a alimentos, atención médica, higiene y algunos otros recursos. Con esto que te quiero decir, que podríamos mirar atrás en unos de los siguientes años a esta inflación producida por el problema actual y verlo como el año en que la edad de oro de la economía terminó, debido al colapso de una divisa, algo similar a lo que ocurrió con la dinastía Yuan o parecido con lo que sucedió con el imperio romano y similar a lo que pasó a Alemania o por el contrario simplemente podríamos ingresar a un nuevo periodo como el de Japón donde estamos en una década perdida, donde la economía no colapsa, pero tiene algunas dificultades para seguir avanzando con normalidad. Y como última opción tal vez este sea el comienzo de una nueva edad de oro, donde la teoría del sistema monetario moderno realmente funciona y se podrán reescribir las reglas de la economía, pero recuerda que al fin y al cabo el que no estudia la historia está condenado a repetirla. Bueno, ¿qué opino personalmente acerca de todo esto? La cuestión está muy fuerte y especialmente que Estados Unidos haya retirado sus tropas después de 20 años de guerra demostrando su no poderío militar, cosa que me parece impresionante, desahuciando a muchas personas y no me vale después de 20 años decir bueno como los gobiernos afganos no quieren pelear con nosotros pues nos retiramos, no me vale. El mismo presidente Biden ha dicho que era por tema económico que se estaban retirando y si después de 20 años el tema económico está muy fuerte luego de la pandemia del 2020 coincidencia no lo creo. Entonces yo creo que se viene algo grave, algo fuerte. No estoy diciendo que vendas tus posiciones si tienes inversiones en la bolsa de valores, si tienes algún inmueble que va a haber un crash bursátil, pero sí te recomiendo que tengas cuidado con tu dinero que tanto te ha costado tenerlo. Diversifica, compra acciones de oro, compra oro físico. Tienes que empezar a ahorrar si todavía no has ahorrado, pero ahorra un poco en DPFs, en la moneda de tu país, otro poco en dólares, otro poco en oro. Entonces ve diversificando. Todavía estamos a tiempo. Recuerda, los crashes no duran de la noche a la mañana. Simplemente es años y años que se forma esto. Recién han empezado a imprimir muchísimo dinero, demasiado en mi opinión. De hecho tenemos un video sobre la impresión de dinero que te lo voy a dejar aquí arriba y el video de Michael Barry que hemos mencionado en este video que cree que va a venir una crisis increíble como la del 2000 y 2008 e incluso peor. Entonces ve a ver esos videos para que te informes un poco más. Estos videos no simplemente son para asustarte. Es para poder tener más inteligencia financiera, aprender de los errores del pasado y que no los vuelvas a repetir. Hay personas que simplemente no quieren creer esto y no se preparan. Es como las personas que les dijeron ten tu fondo de emergencias. Un fondo de emergencias para las personas que no saben es tener seis meses de tu sueldo. Yo sé que cuesta mucho en esta época pensar en tener seis meses de tu sueldo guardado como ahorro, pero poco a poco, poco a poco, tú puedes ir guardando un poco de dinero, poco de dinero en vez de comprarte un helado, en vez de comprarte la nueva película, suscribirte a Netflix, etcétera. Puedes ir guardando tu dinero para tener seis meses ahorrados para cualquier emergencia. Las personas, por ejemplo, que decían para que tengas esos seis meses guardados. La vida es una sola, hay que disfrutarlo. Créeme que darían absolutamente todo por haber tenido ese dinero en el 2020 cuando todos fuimos encerrados, especialmente si tienes familia, si tienes hijos, personas que están a tu cargo y tienes ese dinero extra para cualquier cosa, hasta para hacer un negocio. Si es que te votaron de tu trabajo o ya no tienes ingresos, pues puedes formar un negocio, ir a comprar, ir a comprar barbijos, alcohol en gel, implementos, ir a venderlos y sacar a tu familia, sacarte a ti adelante. Entonces es muy importante saber de la historia pasada para no repetirla. Y si se va a repetir, pues estaremos preparados para eso. Espero que este video te haya servido mucho, te haya aportado muchísimo valor. Suscríbete si fue así y nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo. Buenas noches.